El Maipum Acerca a la Cultura es un programa paraguas, reúne el programa de visitas al Museo Andino y el programa conciertos. El programa conciertos tiene cuatro conciertos en el año, uno por cada estación. Son conciertos de cámara preciosos, desarrollados en la capilla o en lugares muy emblemáticos de la Viña Santa Rita. Son conciertos pedagógicos, entonces se les explica a los niños cómo son los instrumentos, quiénes desarrollaron la música, quiénes son los intérpretes. Es un programa precioso. El programa de visitas al museo es un programa que bien redondito va desde la capacitación a los profesores hasta que los niños terminan después de sus visitas haciendo unas obras maravillosas, réplicas de las piezas que hay en el Museo Andino y que son expuestas en el Museo Andino durante tres meses en el año. Nosotros enmarcamos el programa del Maipum Acerca de la Cultura en el año en que los niños ven Pueblos Originarios, que es segundo básico. Los invitamos a enriquecer su aprendizaje del colegio en esta visita y al hacer un aprendizaje vivencial ellos vienen, ven las obras que hay en el museo y luego las tienen que replicar. Para nosotros es muy importante incorporar a esta familia a lo que el museo realiza y a lo que el museo muestra. Y no nos es fácil llegar a ellos directamente, pero nos es muy fácil en cambio llegar a ellos a través de sus hijos. Y hemos visto como en el último tiempo este trabajo que hacemos de visitas guiadas a los colegios, después esta exposición de réplica, hace poco tiempo, hace pocos años la abrimos al trabajo con la familia. Son obras que no solo realizan en el colegio sino que realizan en su casa y donde participa el abuelo o la mamá o alguien que aporta su saber, su conocimiento, su oficio a lo que están realizando sus nietos o sus hijos. Y eso ha creado una relación de amistad, de vínculo con las familias del sector y nos encantaría seguir profundizando en ese tema. Aquí hay mucha gente que ha trabajado en esta exposición, no solamente los niños y especialmente pensando en que la relación que se produce entre los niños, los padres y los abuelos mientras hacen un trabajo en conjunto, también a uno le llena el alma. Esperamos a todos los colegios que quieran sumarse. La verdad es que el Maipo más cerca de la cultura quiere acogerlos a todos. Así que los esperamos con muchas, muchas ganas. El 2019 y en adelante, este programa tiene una gran proyección hacia adelante y esperamos que de 68 colegios lleguemos a muchos, muchos más.